7 de cada 10 personas olvidan sus contraseñas de alguna red social o sistema, por lo que el tener que memorizar otra contraseña más de nuestra aplicación puede conllevar a que el olvido de la misma sea muy probable. Entonces nos surge la necesidad de tener que iniciar sesión con un clic, pero reutilizar los datos de una cuenta ya existente. Lo más sencillo sería de una red conocida como Facebook, Google, Twitter o ahora llamada X, y utilizar esos datos para iniciar una sesión utilizando a Firebase como puente intermediario, ¿verdad? Hola, DevExperts. Bienvenidos a este video donde implementaremos la autenticación a través de Google, el proveedor más común para iniciar sesión con algún servicio externo. Es hora de empezar con la parte divertida del video. Acompáñenme. Primero lo primero, debemos activar la autenticación por Google como lo hicimos en los anteriores videos de autenticación. Entonces nos dirigimos a la consola de Firebase a la sección de autenticación para poder realizar esa activación. Recordando, en el anterior video teníamos esta parte de las sesiones tanto anónimas como correo o contraseña. Ahora tenemos que agregar otro método más. Entonces vamos a la pestaña Sign in Method, adicionamos un nuevo proveedor. En este caso seleccionamos la opción de Google y le damos clic en habilitar. Entonces en esta parte lo que nos va a generar es tener dos identificadores. Uno que va a ser el nombre del proyecto o el identificador que tiene este proyecto que tenemos en Firebase. Y además nos pide un correo electrónico. En este caso lo voy a dar con este de acá. Para el caso de Android únicamente es necesario realizar estos pasos. Si es que tienes que realizar una configuración especial para la parte de web, puedes ingresar acá y te va a pedir algunos datos extras. Pero en el caso de Android simplemente es dejarlo por defecto. Acá es el nombre del proyecto, un correo electrónico, donde pueden contactarse contigo y guardar. Una vez hecho clic en guardar, ya tenemos acá habilitados tres distintos tipos de proveedores para poder iniciar sesión en este proyecto que tenemos acá de Firebase. Correa contraseña por Google y de manera anónima. Cabe recalcar que anteriormente si es que queríamos realizar el enlace con el SDK de Google para poder iniciar sesión en una aplicación móvil o web, ya tenían que agregar más pasos como agregar un SDK, agregar ciertas credenciales y demás. En ese caso no necesitamos porque automáticamente va a tomar las credenciales que tenemos del proyecto de Firebase. Y como Firebase es un proyecto de Google, automáticamente se reutilizan las credenciales que ya tenemos enlazadas con nuestro proyecto de Firebase, que lo vimos en el video 1. En el caso de agregar algún otro proveedor que no sea de Google, se va a necesitar realizar los pasos necesarios para poder obtener ciertas credenciales en sus páginas de desarrolladores. Entonces, ahora que ya tenemos activada la autenticación por Google, nos tocaría hacer la parte de código y adicionar los métodos necesarios. Y eso lo realizamos en nuestro proyecto en Android Studio. Para lo cual entonces vamos a ingresar a nuestro proyecto y ver lo primero que tenemos que realizar. Para autenticación con Google necesitamos una dependencia. Entonces obligatoriamente tenemos que ingresar a nuestro archivo build.gradu del módulo. Módulo app. Vamos acá abajo. Y acá debajo de Firebaseout.ktx vamos a adicionar otra dependencia. Que en este caso es com.google.android.gms.play-services-out. Entonces para poder utilizar los métodos y funciones que tengamos para poder realizar autenticación con Google mediante Firebase necesitamos sí o sí esta dependencia de acá, del PlayService para autenticación. Luego procedemos a hacer un sincronizar y podemos hacer correr la aplicación para ver qué tenemos. Una vez que hayamos sincronizado nuestro build.gradu y hayamos hecho correr nuestra aplicación tenemos algo como esto. Básicamente lo que ya hicimos en anteriores videos de la autenticación anónima y autenticación del tipo correo o contraseña. Para ello vamos a cerrar sesión. Entonces cerramos sesión y tenemos esta pantalla de acá. En anteriores videos ya vimos el tipo de autenticación de tipo correo o contraseña. También vimos el modo anónimo o invitado. También agregamos la característica de olvidar su contraseña. Y por último el de registrarse. Simplemente nos queda el botón de continuar con Google. Esta es la funcionalidad con la que nos vamos a enfocar en este video. Es decir que de hacer clic debería lanzarnos un diálogo con todas las cuentas autenticadas de Google que tengamos en este teléfono. Una vez que seleccionemos alguna de esas cuentas que tengamos logueadas en este teléfono. Hacemos clic y automáticamente debería obtener esa cuenta de Google e iniciar sesión con Firebase. Entonces el proceso es el siguiente. La autenticación no la va a realizar directamente Firebase. Sino que nosotros vamos a hacer clic en este botón. Nos va a salir un listado de posibles cuentas de Google que tengamos registradas en nuestro teléfono. Al seleccionar una cuenta. Bueno, antes. Al momento de abrir un diálogo y cerrar y queremos obtener un resultado. Probablemente hayan escuchado del Start Activity for Results. Vamos a cambiar a una modificación que ya hay hoy en día para obtener resultados. En este caso como de un diálogo. Entonces vamos a abrir ese diálogo. Obtener un resultado que va a ser un objeto de una cuenta de Google. Una vez que obtengamos ese objeto del elemento que hayamos hecho clic. Es decir de la cuenta que hayamos hecho clic. En ese objeto se encuentran las credenciales. Esas son las credenciales que nosotros necesitamos para poder iniciar sesión. Con Firebase. Entonces en Firebase no existe un método que diga iniciar sesión con Google. Como teníamos por ejemplo para poder iniciar sesión de modo anónimo. Con iniciar sesión con correo o contraseña. No hay el método de iniciar sesión con Google. Lo que sí tenemos es iniciar sesión con una credencial. Y esa credencial se lo obtiene de una cuenta de Google que nosotros hayamos seleccionado. Entonces básicamente ese es el proceso. Nos dan un diálogo. Seleccionamos la cuenta. Esa cuenta nos devuelve un objeto con el objeto de la cuenta de Google. Internamente ya tiene las credenciales. Toda la información que requerimos de esa cuenta. Ese objeto lo enviamos como una credencial al inicio de sesión con Firebase. Y Firebase ya registra en la sección de usuarios logueados. Y tenemos una nueva sesión. Para ello entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro archivo OutManager. A nuestra clase OutManager. Donde estuvimos haciendo todos los métodos necesarios. Para los distintos tipos de autenticación. Ya tenemos acá de manera anónima crear una cuenta con correo o contraseña. Iniciar sesión con una cuenta con correo o contraseña. Resetear una contraseña. Cerrar sesión. Y también obtener la sesión o el usuario que esté logueado actualmente. Ahora lo primero que necesitamos es crear una función que devuelva un cliente para el inicio de sesión con Google. Es decir que esa función va a utilizar... Por ejemplo esa función va a ser un Lazy. Es decir que va a tener inicialización tarde ya. Y debemos crear un cliente de Google con las opciones de inicio de sesión predeterminadas. Con el cual se va a obtener un token de identificación. Además de un correo electrónico del usuario. Entonces por ejemplo creamos una función llamada Google Signing Client. Que va a ser de tipo Google Signing Client by Lazy. Y dentro de la función lo que vamos a hacer es construir nuestro cliente. En el constructor lo que tenemos es una autenticación por defecto. El token que nosotros vamos a solicitar va a ser el por defecto que tenemos en la aplicación. Que la tenemos que llamar a través de un contexto. Que en un momento vemos esto. Solicitamos un email. Lo construimos. Y obtenemos el cliente. Pero acá necesitamos un contexto sí o sí de la activity donde nos encontramos. O la pantalla. Por lo que necesariamente tenemos que modificar nuestra clase OutManager. Entonces para poder construir una instancia de esta clase llamada OutManager. Vamos a solicitar el contexto de la activity o la pantalla de donde se está llamando. Agregamos este constructor. Y ahora seguramente en nuestra clase de navegación. En Navigation vamos a tener un error. Porque justamente es acá donde creamos una instancia. Entonces simplemente como ya tenemos acá el contexto. Lo que hacemos es adicionar como parámetro. Al momento de crear una instancia de la clase OutManager. Y ahora sí, si volvemos a nuestra clase OutManager. Pues ya tenemos nuestro cliente. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir un cuadro de diálogo. Con el listado de todas las cuentas que hayan iniciado sesión en ese teléfono. Y esa acción la vamos a realizar en Login Screen. Ahora en Login Screen lo que vamos a crear inicialmente va a ser la configuración del Launcher. Para el resultado de la actividad de inicio de sesión de Google. En este caso estamos utilizando un Remember Launcher for Activity Result. Entonces una vez que abrimos nuestro diálogo para poder seleccionar la cuenta que vayamos a iniciar sesión. Tenemos un resultado. Ese resultado lo vamos a tratar de alguna forma para poder obtener el objeto específico que nosotros necesitamos. Por lo que en la clase OutManager tenemos que crear un controlador que nos permita retornar el dato que necesitamos. Ahora en OutManager vamos a crear la función que nos permita manejar el resultado de inicio de sesión de Google. Esa función lo que va a hacer es recibir una tarea o denominado Task que represente el resultado del inicio de sesión con Google. Si el inicio de sesión es exitoso, la función lo que va a hacer es devolver un resultado exitoso con la cuenta de Google. En el Seal Class OutRes con un objeto del tipo Google Signing Account. Así como en Firebase tenemos el objeto FirebaseUser para poder obtener los datos de usuario. Para una cuenta de Google tenemos la clase Google Signing Account. Si el inicio de sesión es fallido, pues la función va a devolver un resultado con un mensaje de error. Y ahora en LoginScreen lo que tenemos es, estamos creando una estructura web en la cual tenemos una variable Account para poder llamar a la función que va a controlar el resultado de la cuenta que vayamos a seleccionar. En ese caso llamamos a la función de Google Signing Get Signed in Account from Intent. Esta es la función que nos va a permitir a nosotros seleccionar y obtener el objeto en base a lo que vayamos a seleccionar de este StartActivityForResult. Nos llega a los datos. Acá lo tratamos. Entonces acá ya tenemos un objeto específicamente del tipo Google Signing Account. Entonces ya tenemos ahí el objeto de tipo Google Signing Account. En ese objeto de tipo Google Signing Account ya tenemos las credenciales necesarias para poder iniciar sesión con Firebase. Pero en ese caso estamos con nuestro Seal Class, así que tenemos que verificar qué resultado nos está llegando en este Account. Por lo que de esta variable Account tenemos dos posibles resultados. Un resultado exitoso y un resultado erróneo. En caso de que sea un resultado exitoso lo que necesitamos únicamente es la credencial en base al token del usuario que hayamos seleccionado. Entonces, ¿cómo sacamos esa credencial? Con el objeto Google OutProvider.getCredential en base a la cuenta que hayamos seleccionado obtenemos sus datos y jalamos su ID token. De esa manera en esta variable ya tenemos nuestra credencial. Es justamente lo que necesitamos para poder iniciar sesión con Firebase. Y antes de iniciar sesión ahora con Firebase, vamos a hacer las acciones en caso de que haya algún error. Mandamos a las analíticas nuestro error que hayamos obtenido. Además de un Toast con el mensaje para el usuario. Y también otro Toast por si ocurre algún problema o error desconocido. Ahora sí, con esta credencial ya podemos iniciar sesión con Firebase. Así que volvemos a nuestro OutManager para poder crear la función que necesitamos gracias a este cliente y la credencial que obtuvimos del usuario seleccionado. Ahora en OutManager vamos a crear una función suspendida llamada SignInWithGoogleCredential. Esa función está recibiendo la credencial que es un objeto de tipo OutCredential de Google SignInAccounts. Y nos va a devolver un FirebaseUser, justamente el usuario que queremos para la sesión de nuestra aplicación. Entonces retornamos y en este caso aplicamos un Try and Catch para capturar cualquier error que vaya a ocurrir. Y ahora sí, con la credencial que tenemos ya podemos iniciar sesión con una función de Firebase. En este caso tenemos la instancia de FirebaseAuthentication y la función, así como existía para iniciar sesión con correo o contraseña o de manera anónima y etc. Tenemos la función llamada SignInWithCredential. Enviamos la credencial que obtenemos del usuario que hayamos seleccionado. Lo ejecutamos como una función asíncrona y obtenemos el usuario que vaya a loggearse. En este caso acá mismo podemos retornar alguna excepción o también por el Catch, cualquiera de los dos. Pero lo importante es que estamos obteniendo el usuario de Firebase, pero ya autenticado a través de una credencial. Y ya tenemos nuestra función lista para poder llamarla. Vamos a LoginScreen y en este caso como nuestra función es suspendida tenemos que hacerla con un CoroutineScope. Entonces dentro de un scope.launch creamos una variable llamada FireUser y llamamos de la OutManager a la función SignInWithGoogleCredential. Le enviamos nuestra credencial y luego podemos obtener el objeto a través de nuestro SealClass o directamente porque no necesitamos básicamente ahora porque ya se almacenó la sesión dentro de la aplicación. Así que simplemente podemos preguntar si esto es distinto de nulo. En caso de que no lo sea pues no va a ser nada. Y en caso de que sí sea distinto de nulo podemos mostrar un mensajito, un toast que diga bienvenido. Y automáticamente realizar la navegación hacia la pantalla de Home. Cerrando la pantalla de Login, con ello con la instancia de OutManager le mando a la función SignInWithGoogle. Le enviamos ese lanzador que va a ser nuestro ActivityForResult para obtener el resultado del diálogo con el listado de usuarios autenticados en ese dispositivo. Ingresa a la función SignInWithGoogle. Lanza, el resultado lo va a obtener en este handle de acá. Y ese handle lo va a enviar a LoginScreen justamente en ese lugar de acá. Una vez que haga ese retorno va a detectar si es un resultado exitoso o uno fallido. Si es exitoso llama a la función SignInWithGoogle con la credencial que obtuvimos. Así que volvemos a OutManager y va a iniciar ahora sí con la credencial. Entonces todas las funciones ya las estamos utilizando en nuestra aplicación. Solamente nos quedaría dos cosas por hacer. La primera es el cierre de sesión. Si bien cuando nosotros iniciamos sesión con Firebase y tenemos un objeto de tipo FirebaseUser, justamente como tenemos acá, para cerrar sesión de nuestra aplicación, lo que tenemos que hacer es ejecutar la función llamada TheFirebaseAuthentication.SignOut. ¿Verdad? Pero en ese caso sí va a cerrar sesión de la sesión de Firebase, pero no va a cerrar sesión de la cuenta de Google, porque también se está iniciando internamente una sesión con su cuenta de Google. Entonces para ello lo que podemos hacer es crear una instancia de ese inicio de sesión. Por lo que en OutManager lo que vamos a hacer aparte de crear una instancia de FirebaseAuthentication, lo que vamos a crear es un cliente del inicio de sesión. ¿Cómo lo obtenemos? Con la clase Identity.getSigningClient con el contexto. Esta Identity es de la librería de EMS que hicimos de Google. Entonces al hacer esto ya tenemos una instancia del cliente, de la sesión del cliente de Google. Ahora podemos volver a la función del SignOut que tenemos más acá abajo y llamar a la función de esa instancia de SigningClient, llamar a la función SignOut. Obviamente ahorita estamos haciendo simplemente acá, seguido, podemos hacer una validación acá y verificar si es que hemos iniciado sesión con una cuenta de Google, pues que cierre también la sesión de la cuenta de Google. Porque si cerramos sesión de manera anónima o de manera con correo o contraseña, no pasaría nada en sí, pero sí se ejecutaría esta línea de acá más. Pero si ustedes quieren lo pueden hacer. En mi caso lo voy a dejar ahí. Cerramos sesión de la cuenta de Firebase, cerramos sesión de la cuenta de Google. Con eso estarían los cambios. Pero tenemos uno más. Si recordamos, cuando iniciamos sesión, en la pantalla del Home tenemos una imagen. Entonces si vamos a Home Screen, tenemos acá una validación que realizamos. Si recordamos del pasado video que hicimos autenticación de tipo correo o contraseña. En nuestro top app bar que tenemos en la parte de arriba, tenemos un row en el cual estamos colocando algo por acá. Y luego vamos a colocar el texto que diga hola o bienvenido, dependiendo de los datos que haya del usuario. Y en la parte de abajo podemos colocar o anónimo o el correo electrónico. Pero en esa parte es lo importante. En caso, esa validación que hicimos fue en caso de que no exista una URL de la fotografía, pues vamos a colocar una imagen por defecto. Esa imagen por defecto puede ser una imagen local que tenemos acá en la aplicación, en la carpeta de recursos, que es una foto de perfil. Esta imagen de acá, de tamaño de 40 dps y demás. Pero ahora en este caso, como nos vamos a loguear por Google, sí o sí va a tener una fotografía. Aunque sea la fotografía por defecto que asigna a las cuentas de Google, pero va a tener. Por ello, gracias a la librería de Coil, vamos a poder descargar la imagen a través de esta URL que tengamos. Por ello, vamos a utilizar de Coil la clase AsyncImage para poder descargar una imagen sincronamente. Por ello, en el modelo le creamos un ImageRequest. Enviamos como en su parámetro Data del objeto de usuario, el parámetro PhotoURL. Ahí se encuentra la URL de la fotografía. Con un efecto CrossFade, un ContentDescription que sea una imagen. El Placeholder, es decir, que la imagen que va a estar por defecto, hasta mientras que cargue o se descargue esa imagen, va a ser la imagen por defecto que tenemos en la aplicación, en un tamaño de 40 dps, en formato circular. Y si hay que recortar, pues que no se pierda la forma. Y listo, con esos cambios ya podemos hacer correr la aplicación. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación, si hacemos clic en el botón Continuar con Google, nos muestra justamente lo que nosotros le dijimos en código, que nos abra un cuadro de diálogo con todas las cuentas Google que tenemos enlazadas en este teléfono. En mi caso yo tengo varias cuentas. Voy a seleccionar la mía personal. Le doy clic y en este caso lo que está obteniendo es el objeto de la cuenta de Google e iniciando sesión en Firebase. Y justamente acá ya tenemos en la aplicación, en la pantalla del home, mi foto de perfil, el nombre, en este caso sí encontró un nombre, así que lo está mostrando y me está diciendo hola y el nombre que esté en el objeto Firebase User. También tenemos un correo electrónico asignado, así que tenemos el correo electrónico también para poder mostrar. Podemos cerrar sesión y volvemos a nuestra pantalla del login. Cabe recalcar que si no hubiéramos hecho el último paso de cerrar sesión de nuestra cuenta de Google, si hacemos clic en continuar con Google nuevamente, nos muestra el listado de todas las cuentas que tengamos. Si no hubiéramos hecho el cerrar sesión de los dos servicios, en este caso de Firebase y de Google, al hacer clic nuevamente acá nos hubiera iniciado sesión automáticamente con la sesión de Google que hayamos tenido sesión. Es decir que es muy importante por ello cerrar sesión de ambos lados, tanto de Firebase como de Google. Ahora podemos seleccionar otra cuenta, por ejemplo esta de Cloudflare en La Paz y nos inicia sesión correctamente. Solo nos quedaría ir a nuestra consola de Firebase, ir a la sección de usuarios y deberíamos tener dos nuevos usuarios registrados. En este caso acá tenemos uno nuevo que dice lizarraga.deb. El proveedor es una cuenta de Google creado en fecha tan, en esta fecha de acá, autenticado en esta fecha, me genera un user ID. Y tenemos algo interesante acá, que la cuenta llamada kotlinlapaz.gmail.com tiene dos tipos de proveedores. Puedo iniciar sesión a través del correo electrónico y la contraseña, que es del 1 al 6, o también con el servicio de Google. Entonces con este correo puedo ingresar de dos maneras distintas a este usuario de acá. Entonces este usuario que tenemos acá podemos ingresar de dos maneras distintas a la aplicación. Y está registrado acá, que sí puede hacer. De esta manera probamos los proveedores de tipo anónimo, correo, contraseña y Google. Te dejo de tarea para que puedas probar alguno de estos otros proveedores y seguir el paso a paso para tener ese tipo de autenticación más en tu aplicación. Y ok, con ese tipo de autenticación nuestra aplicación parece haber subido de nivel, ya que le estamos dando la facilidad a nuestros usuarios de poder autenticarse con una cuenta ya existente. Pero oye, ¿qué pasa si olvido la contraseña de mi cuenta de Google? Y al seleccionar la opción que hicimos hoy, debo colocar los datos de usuario y contraseña de mi cuenta de Google. Ah, pues si olvidaste la contraseña de tu cuenta de Google, pues tampoco hacemos milagros. Bueno, podemos aceptar que olvides la contraseña de tu cuenta de Google, pero no podemos aceptar que no aproveches el material gratuito que tenemos en Kotlin Expert y Compose Expert para que desarrolles aplicaciones móviles modernas. Y si quieres subir al siguiente nivel, apúntate a los programas Expert. Solo debes ingresar a devexpert.io y apuntarte. Ahora es tu turno. Prueba el adicionar este tipo de autenticación a tus aplicaciones Android. Si tienes dudas, sugerencias o cualquier otro comentario, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que el código fuente se encuentra en un solo repositorio de GitHub, cuyo enlace está en la descripción de este video. Si te gustó, puedes dejarnos un comentario, un me gusta y compartirlo en tus redes. Mi nombre es Gustavo Lizárraga, nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de Firebase en Android con Kotlin y Jetpack Compose. O puedes continuar viendo más del contenido gratuito que tenemos acá en DevExpert.